Música Sé que oyes mis pensamientos Bart, así que te lo recuerdo Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio Si, eso dije Puedo pensar cosas que nunca digo Ya sé que oyes mis pensamientos muchacho Miam, 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 miam ¡Con esto! Levante la mano derecha ¿Jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¡Lo juro! Bueno Lo juro Señor Falk ¿Conoce a mi cliente, Samantha Cohn? Sí ¿Y no es cierto que su relación con mi cliente es únicamente platónica? ¡Protesto, señoría! ¿A usted mismo? Sí Quiero volver a Plantear la pregunta Señor Falk ¿Sería acertado Clasificar su relación con la señora Cohn Estrictamente profesional? ¡Protesto, señoría! ¡Que no conste en acta! Señor Reed No sé a dónde pretende usted llegar Pero le pido que lo haga rápidamente, por favor Gracias Su relación con mi cliente es sólo platónica ¡No! ¡No es su relación con mi cliente, Boink! ¡Niño malo, niño malo, malo! ¡Nunca se han acostado! ¡No han! Señor Reed Se acostaban cada vez que se veían ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¡Mentiroso! Se está acosando al testigo Es su testigo Le vaciaba el cargador Mojaba su churro Le alegraba la mejilla La rellenaba como si fuera un pavo de Navidad ¡Protesto! Sé que muchas noches estás aburrido Y tan lleno de hastío Que ni siquiera puedes buscar el entusiasmo necesario Para masturbarte ¿No es cierto, Carl? Sí, pero... No siempre ¡Protesto! ¡Un momento! ¡Protesto! Gracias Continuemos Peso 47 kilos ¡Ya! Eso solo las tetas Señorita ¡Protesto! Envidia ¡Marrano! ¡Mertía! ¡Basta! ¡Protesto! Veamos Según tenemos anotado Sufrió un ataque de locura en una heladería Sí Y Mars ¿Has sentido alguna vez una obsesión más sana con Ringo Starr? Fue sana Y él me correspondía ¡Me correspondía! Ay, por favor Conducción temeraria Perdone, ¿qué estás haciendo? Oh, rezar a Dios para que me declaren en mi sano juicio Entiendo ¿Y ese Dios está en esta habitación ahora? Oh, sí Él está en todas partes No nos deja alternativa La declaro profundamente ¡Yo no estoy loca! No me ha dejado terminar ¡Soy loca! ¡Protesto! Señor Diamante ¿Agradeó usted al señor Lacoste? Por supuesto que no Yo amo a todos y cada uno de los seres de la Tierra Y por lo tanto Usted nunca perdería los estribos Por algo tan trivial como la pronunciación de ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¡Los voy a matar a todos! ¡Especialmente a los idiotas del jurado! ¡Aaah! ¿Quién es culpable? ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Con esto! Oiga, juez Stevens, hola, soy Flecher Reed Demostrante a usted dentro de media hora Juez Stevens no sabe cómo necesita un aplazamiento ¿Qué? ¿Qué, si estoy enfermo? No podía haberme hecho una pregunta mejor Greta, por favor, miente de por mí No olvidaré el día que me regaló este marco de plata comprado en Tiffany's Tiffany's En un rastrillo me lo dejaron por seis pavos ¡Te subo el sueldo! ¡Mire lo que le subo yo! ¿Juez Stevens? Sí, ya sé que todavía no le he contestado Pero el término enfermo es tan ambiguo que... Un momento, diga... ¡Mamá! ¡Hola! No, no estaba de vacaciones ¡No quería hablar contigo! ¿Por qué insistes en detallarme los productos fecales de papá? Tamaño, color, frecuencia, te llamo luego Diga, juez... ¡Dios mío! ¡Le he cortado! ¡He cortado al juez! ¡Con esto! ¡Protesto! 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 ¡Que se callen! ¡Siéntese! ¡Protesto! ¿Por qué no llamó desde su casa? Porque estaba en la fonaudióloga ¿Pero no tiene celular? Sí, pero no me andaba ¿Podemos verlo? Sí, 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 pero cuidado porque se le sale la tapita de atrás Por eso a veces no funciona Porque se le sale la batería Y yo lo trato de pegar con cinta de ambalar Y tampoco la puedo sacar Porque el otro día cuando intenté despegarla Arranqué la tecla C Pero igual no importa Porque lo aprieto con un palito Con un tronquito Lo primero que encuentro en el piso Yo sé que quizás no sea celular Más moderno No saca fotos No tiene MP3 Hasta a veces mando mensajes en el bolsillo Para que la gente no lo vea Pero bueno, me lo heredé de mis viejos ¡Inocente la pucha, amigo! ¡Protesto! Perdón por interrumpir su junta Ah, señor Alan ¿Recuerda a Fletcher Reed? Oh, sí, sí Qué gusto verte, Fletcher Por cierto, esta tarde iré a verte al juzgado He escuchado cosas buenas sobre ti Bueno, Fletcher He estado diciéndome todo lo que piensa de usted ¿Por qué no se lo dices al señor Alan? Bueno, ¿qué opinas de él, eh? Es un desgraciado, pedante, pomposo, pretencioso Un idiota beligerante Una completa basura Sin ningún valor En sentido figurado Es lo más gracioso que he oído en mi vida Eres fantástico, Reed Disfruto el sentido del humor Eres fantástico Ahora con Simons Simons está viejo Debió retirarse hace años Pero no puede quedarse en su casa Porque odia a su esposa Ustedes la han visto en las cenas de Navidad Es la que se embriaga y luego le dice ¡Cretino! Y tú, Tom Eres el más arrastrado que conozco Ha estado tanto con el señor Alan Que ya no sé dónde acabas tú Y él empieza Es increíble Tú tienes mal aliento por una gingivitis Tú eres impotente Tu peluca parece un animal Que mataron en la carretera No sé si peinarla O agarrarla con una pala Y enterrarla con cal ¡Pérdedor! ¡Idiota! ¡Belele! ¡Declarado! ¡Mujer suelo! ¡Protesto! ¡Un momento! Ya cállate irritante mini bestia de carga Se acabó, hasta la vista Ahí te ves ¡Toma ya! ¡Un momento! ¡Un momento!